La Garza Tricolor o Egreta Tricolor es un curioso personaje que vive desde el sur de Estados Unidos hasta Brasil. Está presente en general a lo largo de las costas y en humedales y ríos de tierras bajas, aunque también se le puede encontrar durante el otoño y el invierno al interior del continente. Se alimenta principalmente de peces y es una especie sumamente variable en cuanto a sus técnicas de caza, pues puede permanecer muy quieta a orillas de un cuerpo de agua hasta que pasa una presa o a veces, como este individuo de aquí, puede cazar activamente a lo largo de las orillas, aprovechando los peces que son espantados hacia la superficie por las actividades humanas. Se ha propuesto también que su plumaje oscuro puede hacer que sea más fácilmente detectada por sus presas en áreas abiertas y se ha sugerido que por esto mismo los sitios preferidos de caza de esta garza sean áreas con vegetación acuática que le permiten esconderse mejor. Este individuo de aquí, grabado en el mes de noviembre, tiene su plumaje no reproductivo. Durante el verano, las patas se vuelven rojas y la piel desnuda alrededor de los ojos pasa a ser de color azul. Una cosa increíble. Se estima que a principios del siglo XX esta fue una de las especies más abundantes de garza en el Golfo de México. Sin embargo, al igual que otras especies, fue afectada por la intensa cacería de plumas que ocurrió a principios del siglo pasado. Y en algunos sitios de Florida, su población había disminuido a la mitad para los años 70, aunque actualmente parece que sus poblaciones se mantienen estables a lo largo de su distribución. Fue descrita en 1776 por el alemán Philip Ludwig Statius Müller. ¡Apa! Nombrecito tenía este compa desde el video del mosquero real, no lo veíamos por aquí. Los ejemplares con los que se describió la especie venían de algún lugar de Sudamérica. El origen del nombre Egreta es muy interesante. De inicio proviene del francés Eigret, no sé cómo se pronuncia esto, que a su vez proviene de Aigreta, tampoco sé cómo se pronuncia, que es una palabra usada para referirse a las garzas pequeñas en las antiguas lenguas occitanas, un grupo lingüístico muy típico de la Edad Media que viene desde muy antiguo y dio origen a lenguas modernas como el catalán. Tricolor es más sencillo y significa tres colores, haciendo referencia a la coloración de esta garza, aunque yo la verdad le llego a contar más de tres colores en total. ¿Y tú? ¿Ya viste a Egreta Tricolor? Donde yo vivo es un visitante de invierno solamente.